Muy buenas a todos, seguimos con Shelter Y ya le han puesto más musiquita, o al menos dentro de casa Quiero ver si salgo de casa Si, ya tenés tu musiquita Eh, ya le han puesto una musiquita ahí Todo guapa, todo flama, así que No está nada mal, acabamos de despertarnos Estaba haciendo yo un poquito de comida y cosas Tengo, bueno, pues quiero explorar Tengo que hacer muchas cosas, pero quiero explorar Tengo para hacer el subfusil, así que necesito Muchas herramientas para poder hacer el subfusil He estado recogiendo algunas Pues eso, algunas piedras Algunos palitos, algunas manzanitas y demás Pero necesitamos mucho hierro, vale Y luego por aquí que teníamos Para hacer el cobre pudiamos hacer uno Pero que bueno, de momento no lo vamos a hacer Así que, ¿cuántas flechas tengo? Tengo 25 flechas Pues flechas sí que podía hacer Alguna que otra Con palos, pues vamos a hacer una cosa Vamos a coger unos palitos de por aquí Uff, se ha acabado la música in extremis, ¿no? Por lo que voy aquí Y vamos a hacer el craftelito de A ver, salte fuera Aquí mejor Venga, vale Vamos a hacer lo que viene a ser Una cuantita flechas Pum, 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 pum A ver, he cogido He cogido para muchas flechas yo creo, ¿no? Espérate Sí, vale, pues venga 9 segundillos, hacemos flechas Y lo que quiero hacer hoy es explorar Explorar y encontrar un montón de cosas Evidentemente tenemos que estar yendo y viniendo Por el tema de que De que bueno, el inventario es bastante pequeñito Pero es lo que tiene Así que Vamos al lío, ¿no? Vamos a ir por abajo Vamos a salir por el medio Han ido cambiando cosillas, ¿vale? Han hecho alguna actualización En el cual, pues bueno Han cambiado un poquito los zombies iniciales Que te atacan Han cambiado sus piedras Bueno, lo dejaremos ahí Y bueno, ya han cambiado una cosilla más Mientras estaba durmiendo la noche anterior Al día siguiente Me han venido a atacar Dos zombies a casa directamente Por eso tengo un toquecillo Porque al abrir la puerta Me han dado un golpecito Pero poco más, ¿vale? Así que dicho esto Vamos a corretear Voy a full de todo Así que Aquí tenemos a uno ¡Vamos! Pilla ¿Qué me ha dado? Telita o plástico o algo Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vale, esta casa ya la teníamos luteada Así que Bueno, luteada A ver Vista Porque realmente luteada, luteada No la ha luteado Teníamos las cajas de fuera Y esto que era un patio aquí Como interior Eso es Vale Y las cajas de aquí Las cogimos todas Perfecto Vale, pues quiero seguir Quiero seguir hacia adelante Quiero ver lo que hay más adelante Y vamos a seguir explorando Las zonas Vamos a ver Mientras que mantengamos la distancia con esto Va bastante bien Menos mal que hemos hecho flecha Uf, hay un montón de zombies Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Uno fuera Y nos ha dado una cosilla por ahí Vale, lo bueno es que somos bastante ligeros Con la ballestilla O sea, con... Bueno, bueno, bueno Increíble Con el arco ¿Esto qué es? ¿Cuero o algo de eso? Cuero Qué bonito Y el otro que me ha dado Trapos Trapos y tozos de hierro Bueno, bueno Otro más Oye, pues ni tan mal, ¿no? Que salgan más ahora Eso que es por la mañana, ¿eh? Han cambiado, ¿eh? Ahora hay bastantes más Bueno, pues vamos limpiando las calles Es que, a ver Mira, aquí están rompiendo Con lo cual Entiendo que ahí hay uno Ven, ven Ya te has llevado una Ojo Que el vagabundillo este El vagabundo lobo Como yo le llamo Es más rápido, ¿eh? Vamos Perfecto Perfecto Limpiando el supermercado Vámonos Venga El supermercado hay que limpiar Ya vendré No rompáis puertas, hombre Mira, eso es lo que me ha pasado antes, ¿ves? Me ha acercado a abrir la puerta Y... Y me han atizado Que no rompáis Me cago Eso es trampa Vamos Vale, ya me he cargado Sí No, no, no Mieres la puerta Bueno, 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 bueno Que me rompen todo Vale, tú fuera Uy, y el descamisado este ¿Qué te crees? ¿Hug Hogan? Ahí, pilla Bueno, bueno, bueno Espera, espera Uy, va, queda el coche A ver, a ver ¿Le daremos? Un poquito más abajo Nada, que no le doy Otro más, otro más Pero bueno Vale, de vida De vida muy bien Me han arreado un par de veces Muy bien Tengo que tener cuidado A la hora de abrir las puertas, ¿eh? Eh... Dieciséis flechas me quedan, ¿eh? Poco se habla de eso Dieciséis flechas me quedan Bueno, 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 bueno Pues no gastamos Uh, mira, más flechas Vale, más hierro Cobre Ahí estamos Buenísima, buenísima Vale, voy a hacer flechas Que de esta manera Tengo un hueco más en el inventario Que quieras que no, pues Nos viene bien Tanto las flechas Como el hueco en el inventario Vale, he hecho pipí He hecho pipí Y me he lavado las manos Porque tanto matar Salpica la sangre Y claro, esas cosas pasan Vale, pues Viene otro Bueno, 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 bueno Vale, he visto un palo arriba Que me viene muy bien No Vale, vale, vale A ver, a ver, cuidado, cuidado Cuidado que Que limpiezas a domicilio Se complica, ¿eh? Eh, quieto ahí, quieto Crack Relaja, raja Último En la boca Vale, ahí hay un lavabo No se ve que da eso Eres un lavabo Y este teníamos Que si le daba al 4 Y me ponía aquí ¡Ojo! Vale, que ahora me dan desde cerca Espera, espera, espera Calma, calma Vale, vale, vale Él también me atiza Perfecto No hay problema ¡Eh! Yo he con la caja en la cabeza Ojo Nos echamos una partida al PC Vale, vale, vale Vamos a salir de aquí Quiero pillar esto de aquí Tengo para lootear todo esto Pero es que, claro Si me pongo a lootearlo Perdemos mucho tiempo Y no te creas Que me llama a mí esto Mucho la atención Necesito otra remita más Vale Venga, vamos a seguir avanzando ¿Cómo voy del tema comida, cansancio y eso? Bueno, cansancio voy a la mitad Pero bueno, ¿cuántos hay, niño? Venga, con calma Antes de que se acerque Esa es ¡Vamos! Son duros, ¿eh? Son duretes Aquí estos Imagínate Que solo para avanzar un poco Todo lo que sale Solo avanzando un poco Esto el primer día No nos pasaba, ¿eh? Madre mía Y porque vamos con el arco Que es uno a uno Bueno, me ha roto ¡Uy! Que me he quedado sin balas ¡No tengo más balas! Mira, esto se va a liar, ¿eh? Vale, o sea Son cuatro balas, ¿eh? Y con la ballesta son tres Hay que hacer flechas Hay que hacer flechas como sea O sea, tengo que salir de casa Escúchame No he cogido los palos de antes Tengo que salir de casa con... No, no, no No os vayáis, no os vayáis No os vayáis palos No, 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 no Los he pillado, los he pillado Los he pillado Vale, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No tengo suficiente munición Bueno, bueno Bueno que se me complica la cosa ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh, Dios! Hasta luego, crack ¡Oh, oh, oh! Como si me ha complicado la cosa En un momento Vale, vale, vale Importante Bien, bien, no pasa nada Continuamos O sea, todo lo que he hecho No ha servido de nada Bueno, bueno, bueno Estaba preparando las cosas Y mira que gorrino más escupidor Me ha salido ahí Vale, vale, vale No acercase Me ha acercado Para ver si les podía endiñar yo Y me han endiñado ellos Como si no hubiesen mañana Vale, vale, vale Ojito, cuidado Porque ya tenemos Escupidores ahí Agresivos Bueno, pues son las 7 de la mañana Y hemos vuelto Al lugar del crimen Así que venga Que esta vez No voy a palmarla Y voy a recuperar Todo lo que me eche Madre mía Espérate porque Espérate Espérate porque hay un montón otra vez Vale, vale, vale Si yo voy andando así Suavecito Con ternura y cariño No vienen a por mí Así a saco, ¿no? Vale, esa zona de abajo Ya vimos que no había nadie Dos Todo para ti Poco se habla De que iba con 120 y pico flechas Pero claro Si son cada 3 flechas Cada uno Es que ya llevo con 113 O sea, he gastado casi 20 flechas En un momento Bueno, 10 flechas No, pero Espérate, espérate Que no le doy a este Ahí, ahí De cerquita Si no le das de lejos De cerquita Este es el de la tienda Es que madre mía Lo que cuesta avanzar aquí Vale, vale, vale Buen luteo Buen luteo Venga, a ver Que más tenemos Que más tenemos Madre mía Que muchazo Increíble Soy como Legolas Que enchufo una manera Impresionante ya A ver Hay cara cartón este Cuidado que me viene Por abajo Quieto No me aplaudas La cara Que no me hace falta Gracias Como intenta aplaudir Sabe que hago un buen trabajo 92 flechas ya Poco se habla Y no hemos conseguido avanzar O sea ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Que no he conseguido avanzar Por la calle Voy a coger esto ¿Por qué? Porque Es que hay otros dos ahí Si es que da igual Que vayas lento Que vayas rápido Te hacen focus Vamos Y otro ahí aquí Y otro ahí ahí Pero bueno Si no consigo avanzar Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma Si es que no puedo avanzar Quieto, 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 quieto Con calma, eh Eso es Apunta tranquilo No ¿Por qué voy al cartel? A la cabeza Cuidado que poco se habla De la encerrona de antes Ahí arriba, eh Vale ¿Aquí hay algo que coger? No, no Vale Y hay uno en la casa Mira cómo se le ve la casa Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Quiero avanzar, quiero avanzar La idea de hoy es avanzar Quiero ver mapa Quiero Quiero explorar Quiero saber si puedo rescatar a alguien Por algún lugar de la vida 75 flechas Me queda dañar, eh ¿Cuánta peña hay aquí, loco? Vale Esto va a ser de De lutear Y Y venir con ametralladoras, eh O sea, es que No te dan otra opción Yo que quiero venir aquí Con mis flechitas Tranquilamente Pero es que mira Es que es imposible avanzar aquí Con flechas ¿Cuántos los que hay? Por medio de la calle Soy un crack A ver, el señor Vagabundillo A ver Y más 63 flechas, eh Seguí con 126, creo Esto es una cosa espectacular, eh Espectacular Vale O sea, que esto es básicamente De armarte bien Venir con ametralladora Y una vez que tienes la ametralladora Bueno, 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 bueno Venga, vale Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y con la ametralladora Venir y limpiar la zona Porque es que si no es imposible Si es que digo a donde quiera ir Si es que Mira, que rico Me rompe la valla Me das maderita Lo sabes, ¿no? Eso es munición Eso es munición 51 flechas Hazte un par más Hazte un par más Que está la cosa complicada Venga ¡No! Ya no te hagas más Pero si no paran de salir Corre un poquito Eh, quedo ahí Uy, no son de da Pero dale a la cabeza No te pongas nervioso Vale, vale, vale Listo, listo, listo Por ahí hay alguien rompiendo algo Vale, 43 flechas, eh Y no hemos avanzado nada Esto es imposible, niño Un parque ahí Vamos, corre, corre Bueno, 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 bueno Que se me diga la de antes Vale, no pasa nada Con calma Tenemos suficientes flechas Para matar a estos Y que nos den un poco de luteíto Vale, 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 vale Vale, va bien Va bien 30 flechas, eh Poco se habla de las 30 flechas Que me quedan Otro más Venga, a ver si consigo limpiar Una zona Solo una Vale, 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 vale Mira cómo estoy diciendo La que te voy a dar Quieto ahí 24 flechas Vale, corre, corre Que te pillo Vale, vale, vale Tenemos, tenemos, tenemos Vale, pues tenemos un parque aquí Vale, es que por lo menos Sirviendo un poco de mapa, ¿no? Vale, vámonos Que se nos complica Vamos siguiendo para casa ¿Por qué? Porque no tengo flechas ya Vale, vale, vale